La empresa Aguas de Choluteca, mediante una planificación de operativos limpieza que realiza en el municipio, llegó hasta la Plaza Cabaña este viernes. Nosotros todos los martes hacemos operativos en las diferentes zonas de la ciudad. Tomamos a bien hoy debido a una denuncia y por instrucciones del señor alcalde a realizar operativos hoy en esta zona. Comenzamos en la mañana y aún seguimos con el operativo aquí en lo que es el Parque Cabaña. La cantidad de desechos, ¿qué tipo es lo que se encuentra prácticamente en esta plaza? Más que todo son pequeños, son residuos que tiran las lentes, bolsas de agua, botellas y una que otra hoja. Nosotros mantenemos de forma permanente un barrendero en esta zona, pero debido a que se nos ha ampliado lo que es la producción de basura, tuvimos que realizar el operativo. Vamos a tratar de mantener este parque en operativo permanente todas las semanas para no volver a recibir ningún problema de que está sucio o cualquier algo por el estilo. Sí, es un recolector de desechos, pero usted menciona un punto importante, el aumento de la cantidad de basura. ¿Se vuelve ya este insuficiente para ese centro de basura? No, mire, nosotros aquí, por ejemplo, todos los días nosotros pasamos con el tren de aseo. Aquí podríamos hablar de que afecta un poco lo que es la cultura. Por ejemplo, estaban unas señoras enfrente de nosotros, están las señoras que están limpiando sus verduras y tiran los desechos no en el basurero, sino que los tiran donde se les hace más fácil. Pero para poder solucionar el problema nosotros vamos a mantenernos en operativo en esta zona. Así como en muchas zonas, nosotros hemos realizado operativos detrás del Chilo, allá por la terminal, en los bulevares, salida a Marcovia, salida a San Marcos. Todos esos lugares nosotros nos mantenemos en constante operativo, entonces ahora este va a ser un punto también para realizar operativo. Las denuncias han reducido, puesto que el trabajo se ha mejorado, confirmó el ingeniero Carrasco. Sí, vamos a tratar de estar más pendientes de todos los que son los lugares, los puntos clandestinos, podríamos llamarlos. Hemos estado pendientes, realizamos todas las semanas, realizamos constantes operativos. Esto todo bajo las instrucciones del alcalde, ¿verdad? Si usted puede ver, si usted va a salida a Marcovia, está sucio. Nosotros todos los martes limpiamos salida a Marcovia. Estos no son los usuarios del sistema de nosotros, porque cabe mencionar que nosotros hemos mejorado en lo que son recolección de desechos sólidos y en todos los aspectos que tiene la empresa. ¿Por qué digo que hemos mejorado? Por la cantidad de reclamos que llegan a la oficina. Ahora, muchos podrían decir que lo que se debería hacer es buscar medidas para estas personas que van a depositar las usuras en estos lugares. Es bien complicado, porque en la terminal teníamos personal ahí por el Hotel Rubí. Y lo que ocurría es que una vez una persona amenazó a un personal que teníamos nosotros ahí, amenazó con un arma de fuego. Nosotros no pudimos proceder porque no pudimos identificar lo que es la placa del vehículo. Y entonces, solo llamar a la conciencia a esta gente, ¿verdad? Porque aquí ya vuelvo y repito, es cuestión de cultura. La mayoría de las personas que voy a mencionar salida a Marcovia, que tienen ese problema, que tiran la basura, son las que viven fuera de la ciudad. En otro, por ejemplo, podríamos decir, las colonias que están allá por las solares, hay personas que botan los residuos. Las personas que nosotros atendemos con lo que es el recolector, como anteriormente mencionaba, hemos reducido lo que son los reclamos. Y si tenemos un reclamo, lo tenemos de forma inmediata. Y también pueden llamar a las líneas de teléfono, 2782-5075, 2782-5079. Si no contestan, porque a veces están ocupadas las líneas, pueden llamarme a mí o mandarme un mensaje, 3263-7003, de cualquier problema que tengan con respecto a lo que sea recolección de desechos sólidos, recolección de desechos líquidos, alcantarillado sanitario, agua potable. Serán otros lugares los que se visitarán en los próximos días, confirmaron las autoridades de aguas de Choluteca, para realizar este operativo. Limpieza, Cristian Escaño, Metro TV Noticias.